Y pongan mucha atención porque el Fondo Social para la Vivienda facilita vivienda recuperada de bajo precio a trabajadores por cuenta propia y también del sector formal. El Fondo Social para la Vivienda continúa favoreciendo a más familias salvadoreñas de escasos recursos económicos. Esta vez, mediante el programa Vivienda Social, brinda la oportunidad de acceder a una vivienda a mujeres jefas de hogar, vendedores por cuenta propia y emprendedores, así como empleados de la empresa privada y sector público, que deseen adquirir una vivienda recuperada del Fondo Social para la Vivienda. Y para ello ofrece cuatro modalidades, entre ellas, cero prima, destinada a trabajadores con empleo fijo del sector público o privado. La segunda opción es promesa de venta, con aporte de prima en cuotas a un plazo de 12 meses, para trabajadores por cuenta propia u oficios independientes. La tercera opción consiste en ofrecer tasas de interés y primas diferenciadas para trabajadores que aporten un mayor porcentaje de prima en un solo pago. Se aplica una menor tasa de interés hasta del 3% anual. Y finalmente, venta de contado, con descuento en el precio de venta para inmuebles de mayor antigüedad. El programa Vivienda Social aplica para adquirir viviendas recuperadas con precios de hasta $38,900 dólares y plazos de hasta 30 años. Para conocer más de este programa y consultar ubicaciones y precios de vivienda disponibles, puede llamar al Call Center 190 o acceder al sitio web del Fondo Social para la Vivienda. Además, puede consultar en agencias ubicadas en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Sucursal Paseo, así como en la Ventanilla de Atención en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, Long Island, Nueva York y Maryland.